¡Ey! Bueno a todos que interestais, soy MisterClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Por fin gente, primer vídeo de la temporada número 6 de Fall Guys salió justamente ayer y lo siento gente por no subir un vídeo ayer Porque estuve unas 10 horas jugando Fall Guys en directo y no me dio tiempo a subir nada Tengo que deciros que ya he descubierto un montón de trucos, hay un montón de bugs, hay un montón de cosas que os quiero enseñar La verdad es que tengo contenido para subir en los próximos 14 días, o sea es una locura ¿vale? Pero el día de hoy gente os voy a enseñar a todos los que no habéis entrado en Fall Guys Primero el pase de batalla, todo lo que hay y después vais a ver la primera victoria jugando todas las pruebas nuevas de la temporada de Fall Guys Así que nada gente, si queréis que suba cada día un vídeo de la nueva temporada y truquitos nuevos y cosas nuevas Dejar un like que se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente, espero que os guste, chao chao, adiós Pues nada gente, este sería el pase de la temporada número 6 y básicamente tendríamos para empezar la skin esta que es como un girasol por arriba Es esto de aquí, luego pues tenemos este color, fiestero, dos coronas, esta es la parte de abajo de la skin que hemos visto ahora mismo hace nada 2000 Q2, una tarjeta de estas, coronas, la parte de abajo de una skin del juego de Ghost of Tsushima si no me equivoco Creo que lo he dicho bien, creo que sí, no estoy seguro Vale, un estampado, otra tarjeta de estas, una corona, una skin del Ghost of Tsushima de Jin Sakai Que si la habéis jugado supongo que lo conoceréis Tenemos más Q2, otra skin por aquí, otra parte de abajo de la skin Esto por aquí, por cierto, soy nivel 16 ya porque ayer estuve jugando bastante tiempo Tengo que decir gente, que ayer jugué unas 7 horas y me hice unas 20 wins aproximadamente Y solo he subido 16 niveles, o sea, este pase de batalla se sube mucho más lento que los anteriores Así que si queréis llegar a nivel 50 os recomiendo que vayáis ya a subirlo Seguimos con más Q2, seguimos con esto de aquí, de la skin hippie Creo que esto ya lo habíamos visto, sí, la skin hippie por aquí Se llama The Chill, me encanta Vale, tenemos esto por aquí que va a ser un payaso Más Q2, ah no, es la parte de abajo de la foca, de esta skin de aquí Que me gustaría jugar con esta skin porque creo que la bola de arriba es bastante molesta a la hora de jugar Me gustaría probarlo, la verdad, para ver qué tal Pero bueno, tenemos la skin esta de la foca Tenemos también Q2, tenemos esto por aquí abajo Vale, esto combina con esta skin, vale, que también está por aquí Tenemos más coronas, más estampados La verdad es que de los pases de batalla lo único que me importa son las skins realmente Lo demás es un poco tontería, la verdad Tenemos la parte de abajo que son unos zapatitos Esta skin es increíble, gente, nivel 41 Esta skin es brutal Esta skin es muy, muy bestia, tío Esta skin yo creo que es mi favorita del pase, sin duda Luego tenemos por aquí esto de aquí, otro color por aquí, negro y lila Tenemos ojos diferentes La parte de abajo de la skin de nivel 50 Tenemos por aquí el baile este Es increíble esto Es maravilloso Tenemos 5 coronas y la skin de el fantasma que también es de Ghost of Tsushima Supongo que es una referencia a Ghost, supongo, básicamente Y nada, gente, ahora que habéis visto todo el pase de batalla Vamos con el vídeo de las nuevas pruebas, gente Vamos allá O sea, esta prueba no sirve para absolutamente nada Es una basura O sea, esta prueba, la idea es muy buena La definición es una completa basura Ah, pues sí, sí que te puedes caer Ok Vale Tu, 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 tu Coño, esto se puede pasar así, tío Ya lo he dicho 20 veces, ya lo sé Mira, por ejemplo, estos obstáculos ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? ¿Y esta puerta por qué no hacen nada tampoco? Son cosas que me gustaría saber Son cosas que hice Bueno, están ahí pero no están ¿Sabes? Loco, ¿qué están haciendo, tío? Aquí ¿Estáis bien? Se cae Ok Se va caer, ¿no? No se cae Te puedo creer, tío Te puedo creer He muerto en la zona más fácil, tío ¡Pam, pam, 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 pam! Vale Listo Eh... Ahora te enseño el clip Es que no hay clip, creo A ver Vale Vamos allá Atento, eh Atentos Gente Truco Increíble Maravilloso Fantástico El mejor truco que vais a ver en vuestra vida Mejor truco del mundo Mierda Joder Eso no es el truco Vale Ok Pues nada Chilin Ya estaría Os venís aquí y empecéis a saltar Tranquilamente Vi una gallina se pone en medio Muchas gracias, tío Se agradece bastante Antes lo he hecho Lo he hecho todo el rato En plan El 100% así Mierda Ahora está el puño en medio ¿Pero qué ha pasado, tío? Por favor ¿Se me ha desenganchado solo? ¿Eso es truco? ¡Hombre! ¡Loco! Pueden parar Voy a ir aquí, tío Mierda Y ahora se me va Se me viene esto justo Nada, da igual Está rochido Vale Voy a intentar hacerme la entera En plan hoy Voy a intentar hacerme El nivel El nivel 50 Sin parar stream A ver si estoy 40 horas en directo Tendré que comprarme un par de monsters Supongo Para aguantar Yo creo que aguantamos Tranquilamente Vale Esto por aquí Esto por aquí Cuidado ¿Vamos bien o qué de posición? Yo creo que sí, ¿no? Hostia, tío No sé si Las tuberías estas son random Me gustaría Me gustaría saberlo O sea ¿Por qué me caigo en todos sitios, tío? Esta temporada dan menos Es posible Qué guay, tío Venga Julio Otaku Que estabas también en la otra partida Pezo de tonto Es que Julio Otaku O sea, pero esto es el clip de Mejor truco El que acabo de hacer ahora, ¿no? Sí Me renta el otro Porque el otro lo descubro, ¿sabes? Y O sea, en este ya lo sé Y en el otro descubro el truco Aparte lo hago completo El 100% Luego haré el clip Da igual Luego haré el clip 8 No Te vayas para atrás, tío Ibas muy bien Vale Ok Que ahora encontré a una persona Con la skin del nivel 50 ¿Qué? Pues No sé En plan, no habrá hackeado el juego Será un trabajador de falga Y supongo No sé En plan, a ver Es imposible A ver, no Puede ser posible si Puede ser posible si está buqueado el pase No sé Claro, o sea No da tiempo, lógicamente O sea, se ha salido el pase hace Media hora ¿Cómo va a dar tiempo? ¿Y por qué? No da tiempo ¡Eso! Hay tres tíos vestidos iguales, tío Qué miedo, qué miedo Qué miedo, tío Seguro que son team, ¿sabes? Y van a tirar a todos y ya está Me voy a quedar yo contra los tres Si queda uno, me voy a agarrar a él y me suicido con él Y que gane uno de los dos Es la mejor estrategia Si quedo uno para uno y viene a agarrarme Me agarro a él y me suicido El amarillo ese no para de agarrar Si quedo yo contra el amarillo, aviso Me voy a agarrar y me voy a suicidar Uno de los dos ganará, o él o yo Otro menos Ya me ha muerto el amarillo también Mira por... Pero mira por mí a saco el tío ¿Va a seguir viendo por mí o no? Vale, no viene Ok, gracias Tres, dos, uno Ya Buena partida Ya está controlado, gente He ganado una partida Ya está controlado, gente Chao